El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, ha comunicado este viernes a la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que renuncia a su escaño en el Congreso. La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación. El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo, en Cáceres, en 2017 y 2018, sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. El propio Casero había solicitado horas antes, de motu propio, al Partido Popular, la suspensión de militancia del partido. Renunciar al acta de diputado antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral supone la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo según fuentes jurídicas.